Recorriendo por las calles La vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste amanecer Unas horas que nunca creí perder Quiero que vuelvas a mí Donde quiera que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No quiero estar más tiempo solo Sin tu amor Recorriendo por las calles del viejo París Recordando que estuviste junto a mí Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió Solo en ese tiempo encontré el amor Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste amanecer Unas horas que nunca creí perder Quiero que vuelvas a mí Donde quiera que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No quiero estar más tiempo solo Sin tu amor No quiero estar más tiempo solo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!